Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este pequeño entrenamiento sobre cómo utilizar OBS y cómo hacer transmisiones en Facebook dirigido especialmente para iglesias, para personas que necesiten utilizar transmisiones en Facebook directamente desde Facebook y de donde puedan compartir PowerPoint, puedan utilizar, poner anuncios como lo que ven en la pantalla imágenes, puedan tener llamadas de otras personas, etc. Entonces, en este curso lo que vamos a estar viendo es cómo transmitir en Facebook Live y la primera cosa que quiero mencionarles es cómo agregar a otras personas para que puedan transmitir desde la página de la iglesia. En este caso yo configuré la página de nuestra iglesia, voy a compartir la ventana de allá. Entonces, cuando ingreso a Facebook tengo mi página personal, que es esta acá que ven, y tengo las páginas que administro como la página de la iglesia o también otras páginas desde donde puedo hacer, donde puedo también compartir información, compartir, colaborar. Esto en el celular, miren, en el celular se ve de esta forma, también está mi página personal y del lado derecho arriba me salen otras páginas en las que puedo hacer colaborar o transmitir en vivo. ¿Cómo fui agregado a esta de GNTM o a otras páginas? Bueno, básicamente alguien en Facebook, y les voy a mostrar ahora, hizo lo siguiente. Fue a la página, en este caso de la iglesia, le dio en configuración o settings, ajustes, aquí arriba a la derecha, y después hay un botón que dice roles de página, page roles en inglés. Yo tengo el Facebook en inglés, entonces me aparece así, roles de página. Si le doy clic aquí, aquí aparecen todas las personas que pueden colaborar con la página de la iglesia. Si hay una persona, por ejemplo Héctor Herrera, le ha dado like a la página de la iglesia y lo busco acá, le puede enviar una invitación para que él también sea un editor, o lo puede hacer administrador, o moderador, o otros roles que puedan para la página. De esa forma, podemos añadir a otras personas de la iglesia o de la organización, para que sean colaboradores y puedan hacer posteos a nombre de la iglesia. Y básicamente, a ellos pueden también transmitir en vivo. A ellos les va a llegar una notificación acá arriba, o en su celular, miren, en el celular también. Van a tener una notificación acá arriba, donde les va a decir que alguien los invitó para ser colaboradores de la página. Entonces le dan aceptar, y a partir de ese momento, cuando esa persona haga clic en estas rayitas, en el caso de Android, va a poder hacerse, va a poder cambiarse, y va a poder transmitir a nombre de la iglesia, o a nombre de la otra página. ¿Cómo se ve en, eso es en Android? Les voy a mostrar ahora en iOS. Y es muy similar, pero la opción está acá abajo, a la derecha también. Le das clic ahí, y entonces ya te salen las otras páginas a las que te puedes cambiar. Y en ese momento ya puedes hacer un posteo a nombre de la otra página en la que te cambiaste, como de la iglesia, o de una iglesia, o de otro grupo. Entonces, en Facebook, configuración, settings, page roles, roles de página, y ahí puedes agregar a otras personas que ya le hayan dado like a la página, para que sean administradores. Entonces, ¿cómo se hace la transmisión? Bueno, pues cuando estás en el celular, pues te cambias a la página a otra, le vas a dar transmitir en vivo. En este caso, le voy a dar aquí en publicar. En publicar tengo uno que dice transmitir, o también dice live, cuando está en inglés. Cuando le doy ahí, en ese momento se activa la cámara, ¿no? Entonces, voy a quitarle un poco el zoom, para que puedan ver un poquito mejor. Que puedan ver mejor. Y entonces, quiero... En este momento la cámara está transmitiendo en modo... La cámara del teléfono está en modo vertical. Yo les recomiendo que utilicen modo horizontal. Fíjense. Porque esto va a beneficiar a las personas que vean la transmisión en tablet, que vean la transmisión en computadoras, o en pantallas. Le quitas los monitos estos, le pones el título del mensaje, la fecha, etc. Un título, si no es obligatorio. Y entonces le das clic en el botón azul, para empezar a transmitir. Cuando empiezas a transmitir, después se pone en rojo, y paras. En este momento no estoy transmitiendo, hasta que no aplane el botón azul. ¿Ok? Porque algunas personas, cuando hacen la transmisión, les aparece la persona del lado. O sea, no se cambió el modo vertical a horizontal. Porque, acá arriba... Acá arriba, si tienes deshabilitado giro automático... O rotación. Si lo deshabilitas, se pone ahí en vertical. Y entonces, cuando estás en tu teléfono, queriendo transmitir horizontal, pues no va a funcionar. Mira, ahora quedó en vertical. Y entonces, tengo ahí la cámara, y aparentemente abajo, todo muy bonito. Alguien te dice, no, mira hermano, transmite en horizontal. Y lo que sucede, es que si alcanzan a ver el menú, todos los menús se quedaron verticales. Mira. Entonces, por ese motivo, tú vas a salir, en la transmisión vas a salir de lado. No vas a salir correctamente. ¿Sí? Estos menús no se pusieron en horizontal. Entonces, voy de nuevo a la configuración. Le voy a decir que cambie de vertical a giro automático. Cierro. Y entonces, cuando el teléfono detecta que está horizontal... En ese momento, ya todos los menús aparecen listos para transmitir en horizontal. Y de esa forma, tu transmisión se va a ver bien. ¿Sí? Muy importante. La transmisión en Facebook, por Facebook Live, desde el teléfono, es muy conveniente cuando... Es muy conveniente cuando vas a tocar con una guitarra, o vas a tener a varias personas hablando. Porque el teléfono va a captar muy bien el ambiente y va... Y pues, con eso resuelves el tema de la transmisión y funciona en general. ¿Qué se recomienda? ¿Qué les recomiendo? Bueno, que tengan un tripié. Aquí hay un ejemplo. Este es un tripié muy sencillo, muy ligero, muy barato. Y por lo mismo, de lo ligero no es tan estable, entonces se tiende a mover, no es tan estable. Tiene su adaptador, su micrófono, su tornillo, perdón, para una cámara. Acá tengo otro tripié, que es chiquito, que se puede ajustar en diferentes lugares. Lo puedes poner, colgar de... Es muy práctico porque lo puedes colgar de cosas. Y este sí trae su adaptador para el celular. También lo que sucede aquí es que esto se atornilla. Y le podría cambiar este accesorio al otro tripié para que me sirviera... Para ponerle este tripié. Entonces, un tripié para tu teléfono o para la cámara con la que transmites es muy conveniente. En este momento estás viendo el video de la cámara web de la computadora. Entonces, pues está muy estable, ¿no? Y hace un momento estabas viendo el video de esta cámara que está apuntando al celular y que no la puedo mover. Entonces, por eso el video del celular estaba ahí estable y toda la cosa, ¿no? Como parte del tema de qué cosas puedes usar para la transmisión. Si utilizas la cámara que te mostré... Déjame cambiar. La cámara que te mostré es una cámara de video que tiene una salida HDMI. Esa salida HDMI no la puedes conectar por default así fácilmente a tu computadora. Necesitas una tarjeta de captura de video como esta. Esta tarjeta tiene una entrada HDMI que recibe la señal de la cámara, de la Handicam. Y tiene una salida USB 2.0 que manda el video a la computadora por cable USB. Entonces, a la computadora le está llegando video de la cámara de la Sony. Le está llegando video por USB. Y la tarjeta puede ser USB 2.0. Soporta Full HD. Y hay unas tarjetas como esta, mucho más nuevas, que son USB 3.0 y te soportan 4K y muchas cosas mucho más potentes, ¿no? Entonces, pero eso ya si tienes una configuración con una cámara de video que tenga salida HDMI. Y vas a necesitar ahí varios cablecitos. La cámara ya venía con su cable HDMI de salida. Entonces, solamente compré la tarjeta de video que está ahorita en pantalla. OBS reconoce esta entrada de video y puedes hacer el cambio entre la cámara web, como estoy en este momento, y la tarjeta de video. Entonces, el video que da la Sony, pues la calidad es mucho mejor. Espero que ahí se note. No hay muy buena iluminación, pero debe verse que el video es mejor que la cámara web. Voy a cambiar a la cámara web. Entonces, ahí está la cámara web. Y acá está la Sony. Si pueden hacer la inversión en una cámara que tenga salida USB, pues se los recomiendo bastante. Pero van a necesitar también lo que les comentaba de la tarjeta capturadora de video. También para capturar el audio puedes utilizar una diadema como esta, de forma que el audio no dependa de que esté cerca de la computadora o del teléfono. Te puedes alejar, puedes hablar bajito, puedes hablar fuerte y va a funcionar bien. Otra opción, unos audífonos de diadema. Unos audífonos que tengan su micrófono. Audífonos para celular, para tablet. También es buena opción. Te los pones. Te los puedes poner solamente acá en el cuello. Y el micrófono, pues está aquí a la mano. Entonces, te vas a alejar y vas a hablar. Y van a... Y va a funcionar bien. Ya me enredé con los cables. Un momento. Esta es la parte donde en los videos hechos, bien hechos, le ponen un mensaje de dos horas después y ya. Ok, entonces ahí tenemos ideas para la captura de video. Si estás transmitiendo desde tu celular, puedes usar el audífono que te mencionaba o unos audífonos de chicharito con tu micrófono acá. Pones tu cámara, transmites y el audio va a quedar perfecto. Y aparte vas a tomar menos audio exterior del que tomaría si usas solamente el micrófono de tu teléfono. Ok. Ahora, lo que estoy haciendo ahora es grabando el video de entrenamiento utilizando un software que se llama OBS. La idea de este video es enseñarles o transmitir también a Facebook o a YouTube utilizando el software. Y entonces vamos a ver, a enfocarnos ahora en el software. Voy a cambiar a escritorio. Entonces, OBS es un software que se llama Open Broadcaster Software. OBS son las siglas de eso. Es un sistema de transmisión web, transmisión por internet libre. Es totalmente gratuito, no tiene periodo de prueba, es gratis, gratis, gratis. Y es súper potente. Lo descargas de OBSproject.com. Entonces vas ahí, le dices quiero descargar para Windows o para Mac o para Linux. No hay para tablet, no hay para teléfono. Porque la funcionalidad que te da, pues no la soportarías con un dispositivo móvil en este momento. Entonces, lo que va a hacer OBS es que va a hacer un capturador de tus fuentes de video. Por ejemplo, aquí pueden ver que tengo diferentes opciones. Voy a cambiar, en este momento estoy en la opción que dice mostrar escritorio. Todas estas son configuraciones que he hecho yo. Son escenas. Voy a cambiar a una escena que dice cámara web. Y ahí sale en la cámara web. Si cambio a la cámara que tengo aquí como Sony, entonces vemos la otra escena de la cámara de video. Y voy a regresar a la que se llama mostrar escritorio para decirles. Entonces, esos cambios se hacen cambiándome de escena. En cada escena ya le configure previamente lo que quiero que salga. En la de cámara web, pues solamente eso. Tengo una de PowerPoint y de cámara, que es la Sony. Entonces, esta la utilizo para estar hablando, para estar mostrando una escena de PowerPoint. Y la cámara de video al mismo tiempo. Entonces, se vería como así. Ahí va a estar apareciendo el PowerPoint y esta cámara. Podría ser también la cámara web la que tuviera en ese momento. Ok, voy a dejarla por aquí. Listo. Perfecto. Entonces, esos cambios, esos cambios de escena, y lo mismo que están viendo en pantalla es lo que estaría transmitiéndose en este momento Facebook. Ocurren al cambiarme yo aquí y a seleccionar una escena diferente. Entonces, tú tienes que planear anticipadamente qué vas a tener. Por ejemplo, siempre tengo, yo aquí tengo el de cámara web, tengo el de PowerPoint. Tengo uno de anuncios. Lo voy a mostrar ahora. Entonces, cuando quiero hablar de los anuncios, de que se conecten a esta transmisión, de los hermanos de pescadores, entonces, cambio la escena para allá, etc. Entonces, en cada escena tú puedes tener diferentes elementos. Por ejemplo, en esta tengo una imagen que está en la parte trasera. Y tengo una imagen, y tengo una ventana de PowerPoint. Esta es la escena que tengo preparada para cuando quiera estar haciendo énfasis sobre la proyección de PowerPoint. Para la transmisión de PowerPoint, o para compartir PowerPoint, una cosa bien importante, y voy a cambiarme para mostrarles cómo se configura eso. Es que PowerPoint, la presentación de diapositivas, no la tengas en pantalla completa, sino la tengas en modo ventana. Entonces, esto funciona. Voy a cerrar este. No, cancelar. Si se fijan, cuando cambio, cuando pongo el modo de presentación de PowerPoint, en lugar de tomar toda la ventana completa, la presentación la hace aquí mismo. Eso es muy importante y muy útil cuando usamos un software como OBS, porque de esa manera no hacemos... Es mucho más fácil controlar la transmisión. Para hacer eso, nos vamos a diapositivas o slideshow. Y le decimos que queremos... Le vamos a dar clic en Setup. Setup o configuración de la presentación de diapositivas. Y aquí, normalmente va a estar seleccionado la de pantalla completa. Entonces, nos vamos a cambiar a ventana individual. Voy a tomar ahorita ventana completa para mostrarles cómo es. Y normalmente va a ser así la pantalla completa. Pero, esto lo que hace es que cuando estamos en el OBS, se nos empiece a hacer complicaciones ahí para la presentación. Entonces, es mucho más sencillo tener... Voy a salirme de la pantalla completa, de la presentación. Tener la presentación en ventana individual. Entonces, cuando le doy presentar, se queda en esta parte la presentación. Y en OBS, la configuración es mucho más sencilla. Entonces, esa es mi recomendación. Y también, pues eso lo aprendí de otros amigos que utilizan OBS, que son expertos. Entonces, en OBS tienes que preparar tus escenas. Y en cada escena vas a incluir uno o más fuentes de... Uno o más fuentes de... De... De video. Voy a subir esto para que se muestre. Espero que con esto se esté mostrando mejor la zona de escenas y de fuentes. También tienes la zona de audio. Entonces, si pongo... Y esto es algo que ahorita se me pasó a hacer. Esta es la segunda grabación de este video. Y inicialmente había grabado otro... Otro video. Y en ese hice eso muy bonito y todo. Pero al final salió también... Lo importante es que en la mitad del video perdí el audio. Porque en la mitad del video perdí el audio. Porque en la mitad del video perdí el audio. Entonces... Mi video... Desde el inicio... Debió de estar... Abrí YouTube. Puse acá un video de música. Y ahora... El resto del video va a estar con un sonido de fondo. Con una música de fondo para hacerlo un poquito más... Bonito. Perdón por no ponerlo antes. Ok. Entonces... Habiendo pasado 23 minutos de video... Ya tenemos música de fondo. Y la música de fondo está en este canal de la mezcladora... Que se llama Audio del escritorio. Aquí lo puedo apagar. Y aunque en el YouTube... Sigue funcionando. Y yo todavía sigo oyendo en la computadora el audio del YouTube. En el video ya no se está grabando ese audio. Precisamente eso. Esta explicación. En el video anterior que estaba haciendo. En un momento apagué la diadema. Y después se me olvidó volverla a activar. Y se quedó toda la grabación... La mitad de la grabación... Sin audio. Entonces... Bueno... Ya estamos grabando de nuevo. Les decía entonces... Que cada escena tiene... Diferentes... Diferentes opciones aquí. De forma que cada escena pueda tener... Una configuración diferente. Lo que podemos añadir como fuentes... Dentro de cada escena son los siguientes. Captura de audio. Como el sonido de la diadema... Lo estoy capturando por uno de estos. Podemos tener ventanas de navegador. Ventanas completas como esta de Display Capture. Te va a capturar todo el escritorio. Una imagen. Como en el caso del anuncio que tenemos ahí del campamento. Añadí dos bloques de estos de imágenes. Entonces... Puedes tener un texto... Entonces... Tú quieres tener un texto que diga... Título... 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 Iglesia... Le das OK... Te voy a pedir que lo configuras... Curso... OBS... Y este texto de curso OBS... Va a estar aquí... En tu... Si me paso otra ventana... Por ejemplo... Me voy a pasar el de la cámara web. El de la cámara web no tiene actualmente... Ese texto... Pero se lo voy a añadir. No van a ver cómo... Ahorita les explico... Pero... Básicamente... Voy... Estoy en la escena de cámara web... Le agrego una fuente... Que... Ya existe de hecho... Es la que... Pues configuraré ahorita... Y aquí la tengo... La puedo cambiar de posición... De tamaño... Entonces... Aquí está... Voy al escritorio nuevamente... Entonces... Este texto... Que agregué... Que viene aquí como configuración... Como... Como fuente de texto... Título... Iglesia... Lo puedo ocultar... Entonces... Dentro de una escena... Tú puedes apagar cosas... Por ejemplo... Este... Lo puedo apagar... Este... Puedes apagar diferentes cosas... Dentro de cada escena... Algunas personas crean solamente una escena... Y ahí ponen todas las fuentes... Y van encendiendo o apagando... A mí se me hace más fácil cambiar con escenas... Por lo siguiente... OBS tiene... Esto que se llama... Estudio Mode... Déjenme bajar el sonido... Entonces... En el modo de estudio... Te permite... Previsualizar lo que vas a transmitir... Por ejemplo... Aquí... Donde dice Program... Es lo que se estaría transmitiendo... En Facebook... Y ahorita vamos a ver... Cómo se hace eso... Y tú puedes poner en Preview... Seleccionar otro... Que sería la... La cámara Sony... O la cámara web... Y entonces... En un momento... Haces clic en... Voy a... Cambiarme un tantito aquí... Para que se vea... Fíjense... Estamos en modo de estudio... Y ahora aparecieron... Estas dos ventanas... Uno y dos... La ventana de Preview... Y la ventana de Programa... Si cambio... A la cámara web... Entonces... Me dice que... Que ya estoy listo para... Para transicionar... O para... Cambiar... A... A... De escena... Si le doy Transición... Ahora lo que se va a estar viendo es... Esta ventana de... De curso OBS... Y... En la ventana anterior... Me queda la... La transición anterior que hice... Entonces... También puedes hacer... Por ejemplo esto... Voy a mover este... Y entonces... En la ventana en vivo... Yo podría controlar la transición... ¿Sí? Entonces... Estoy moviendo este botón... Y este... Si voy... Transición nuevamente... Me regresa a la que tenía seleccionada antes... Entonces... El modo de estudio es muy bueno porque... Te puede... Te permite prever lo que... Lo que... Lo que vas a transmitir... Y puedes estar ahí cambiando de... Por ejemplo aquí cambié... Cambié de escena... A la escena que tienen los anuncios... Entonces... Entonces ahí... Con eso puedes tú... Con el... La función de modo de estudio... Pues es muy útil para eso... ¿Cómo hacer la transmisión? Para hacer la transmisión... Voy a abrir Facebook... Aquí en la computadora... En Facebook... Y entonces... Le digo que quiero... Comenzar a transmitir... En... En este caso... La configuración que tengo... En este momento... En el OBS... Seleccionada... Es... La configuración de... 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 Entrenamiento... Entonces está ligado... A mi página personal... Eh... Pero es lo mismo para la de la iglesia... Básicamente le dices... Que quieres transmitir... Aquí voy a comenzar... Vídeo en vivo... Mi Facebook me va a dar... Bastante... Varias... Varias cosas que puedo... Modificar para... Mejorar la transmisión... En un momento va a abrir... Y... Lo más importante... Es que... Cuando tú utilizas OBS... No vas a usar... La cámara web de... De... De tu computadora... Sino que vas a usar... Una llave de transmisión... Entonces le dices... Ah... Yo quiero usar una llave de transmisión... Yo ya tengo configurado aquí... Usar una llave persistente... ¿Por qué? Porque de esta manera... La configuración... La guardo una sola vez en OBS... Y no tengo que estarla... Modificando cada vez... Para esto... Eh... Una vez que seleccionas... Te va a generar... Esta llave de transmisión... ¿Sí? Esta llave de transmisión... Que además no va a cambiar... Cada vez que transmita... Siempre voy a utilizar la misma... Si un día tengo un tema de seguridad... Le doy reset... Y me va a generar una nueva... Y en ese momento... En el OBS... La voy a tener que cambiar... Entonces la copio... Me voy al OBS... A Settings... Aquí... Start Streaming... Y en Facebook... En un momento... Va a empezar a llegarle el video... Desde OBS... Le va a llegar... Lo que tenga seleccionado... Como escena... En OBS... En este caso es el escritorio... Y es la misma pantalla de... Eh... De Facebook... Miren... Si muevo un poco... En un momento se va a actualizar... Y va a mostrar... Eh... Ahí... Ese lado... Exacto... Ahí va a mostrar... Cómo está llegando... Eh... La señal... De OBS... Que en este momento... Está compartiendo... La... El escritorio... En OBS... Me voy a cambiar... Para que ponga la cámara web... Y en Facebook... En un momento más... En el visor... Se va a ver... Que cambia la configuración... Entonces ahí... Ahí tienes... Eh... En... Lo que se estaría transmitiendo... Tú le pones... El texto... El título... De lo que vas a... A... A compartir... Del lado izquierdo... Predicación... O... Digamos... El... Uso... De... OBS... Para... Transmitir... Etcétera... Le das... Go Live... Y en ese momento... Estás transmitiendo en vivo... Después... Le das... Terminar... Y... Listo... ¿Sí? Entonces... Bien importante... Cuando le das... Usar... Eh... Transmitir desde Facebook... Desde Facebook... Desde la computadora... Le dices que utilices una llave... La llave va a ser persistente... La copias... De acá abajo... Stream Cave... La pegas en OBS... En Settings... Stream... Aquí la pegas... Acá arriba antes... Ya seleccionaste que... Que vas a usar Facebook Live... En este momento no me deja cambiarlo... Porque estoy transmitiendo... ¿Sí? Pero... Pero... Básicamente... Eso es lo que se hace... Y ahí ya estás transmitiendo desde OBS... Y ahí ya estás transmitiendo desde OBS... Te recomiendo... Te recomiendo todo también... Que tengas un... Un stream de backup... Con esto te va a generar una segunda llave... Esa segunda llave... La utilizas para instalar... Instalar OBS en otra computadora... Y... Y... Desde... Esa segunda computadora... Podrías tener también la configuración... Digamos que estamos en la transmisión... Y en la... En la... En la... Transmisión en vivo... De la convención 2020... Entonces... Queremos... Que no se nos caiga la señal... Ponemos una computadora conectada a un internet... Ahí... Un segundo... Felipe... Estoy haciendo una grabación de video... ¿Crees que te pueda marcar en unos minutos? Dale... Voy... Bueno... Muy bien... Estamos en la convención... Y queremos que no se nos caiga la señal de Facebook... Por ningún motivo... Ponemos una computadora... Con la... Con la transmisión... Principal... Con el stream principal... En un... Conectado a una señal... Por ejemplo de Telcel... Y ponemos... Otra computadora... Con OBS... También... Con la segunda llave... Con la llave de backup... Conectada por... El otro proveedor de internet... Con otro proveedor de internet... De esa manera... Si una de las dos se cae... Nos cambiamos a la... A la de... A la de repuesto... A la de repuesto... Y listo... Y continuamos nuestra transmisión... Entonces... Backup... De stream que hay de backup... Bien... Bien útil... Hay muchas configuraciones aquí... Pero... Quiero... Terminar hasta ahí... Y... Básicamente... Entonces... Bien importante... Que... Creen sus escenas en OBS... Creen las escenas... Que necesiten en OBS... Preparen las de antemano... Agreguen ahí... Ahí las... Las fuentes para cada escena... Por ejemplo... Si en esta le quiero agregar el PowerPoint... Le voy a decir más... Le voy a decir... Window Capture... Y le voy a decir... Aquí... Ventana... Le pondría el nombre de... Algo de... La de PowerPoint... En este caso... Ya voy a usar... Una que ya tengo... Configurada... Que la usé antes... Eh... PowerPoint aquí... Y entonces... Ya agregué... Mi ventana de PowerPoint... A la presentación... Como les decía... Estas ventanas... En esta parte... En esta sección de... De fuentes... Puedes apagar... Eh... Puedes apagar unas partes... Por ejemplo... Quiero apagar la... La ventana de PowerPoint... Entonces... La enciendo... O la apago... Directamente... Desde... Fuentes... Igual el título... ¿No? Entonces... Pónganse a jugar... Jugar aquí con las fuentes... Este... Si tienen dudas... Me escriben... Voy a eliminar esta de PowerPoint... Porque no la necesito... Voy a eliminar también... El título... Con el menos... Y listo... Y... De esta forma... De esta forma... Es como podemos hacer la transmisión... Usando OBS... Eh... Voy a detener la transmisión en Facebook... De hecho... Nunca le di iniciar... Eh... Voy a parar el streaming... A Facebook... A Facebook... Para... Eh... Para mencionarles que... Desde el botón de stream... Tú puedes cambiarte... A Facebook Live... A YouTube... A Twitch... Eh... A Twitter Periscope... Y a otros... Ahora... Bien importante... Eh... Solamente puedes transmitir en una... Por ejemplo... En Facebook Live... Como yo le hago... Si quieres transmitir en más de una... Simultáneamente... Tendrías que usar un servicio como este... Que dice... Restream.io... Entonces... Eh... En ese caso... Lo que harías es... Eh... Tienes que abrir una cuenta... En Restream... Y... En esa cuenta... Tú vas a configurar... Tu... Transmisión... Para que... Tú le mandas los datos... A stream... Igual... Con una llave... Te van a dar... Una llave de streaming... Que la vas a configurar... En OBS... Aquí ya llegó el... Soporte... Eh... Y... Y... Y en Restream... Tú le dirías... A qué redes sociales... Quieres transmitir... Entonces... Tú aquí configuras... YouTube... Eh... Facebook... Twitter... LinkedIn... Etcétera... Y... En todas transmites... Simultáneamente... Por ahí tienen un plan... Este... Gratis... Eh... Pero pues sí está... Un poco... Limitado, ¿no? Necesitarías por lo menos... El plan estándar... Que son 16 dólares... Por... Año... Entonces voy a cancelar aquí... Y... De esa forma... Podrías hacer la transmisión... En YouTube... Live... No puedes transmitir desde tu celular... A menos que tengas más de mil suscriptores en tu cuenta... Entonces tendrías que hacer la transmisión en YouTube... Directamente desde la cámara web... Entonces podrías... Eh... Utilizar otra computadora... Otro equipo para... Para hacer la transmisión... Entonces... Eh... Creo que eso cubre lo que quería compartirles acerca de... Acerca de... De OBS... Si tienen dudas por favor escríbanme... Podemos ver ya algo a detalle... Hay muchos tutoriales en... En YouTube... Sobre cómo utilizar OBS... Que van a estar mucho mejor que el mío... Y... Pues... Básicamente con eso... Quiero terminar... Reciban un abrazo todos... Eh... Reciban un abrazo... Y... Eh... Cualquier duda... Mándenme un WhatsApp... Que estén bien... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!